Amigos, mejoro al máximo mi Haki en Anime Souls X, ya sabes, dale like, suscríbete y activa la campanita, empezamos. Bueno, amigos, tenía pendiente el tema de mejorar lo que es al máximo mi Haki, pasa que estuvimos juntando mucho, sí, mucho, mucho, ya tengo al menos al máximo lo que es el barco, tengo al máximo todo, y tenemos, amigos, un total de, ya te digo, 2.200 de los Spiritual Token, una cosa importante, amigos, sígueme en Twitch, por ahí carriamos ronda 40, próximamente vamos a carriar lo que es la ronda 50, pero igual, amigos, sígueme en Twitch, que por ahí, amigos, hacemos directo, sí, en la descripción tenés lo que es el link. Entonces, vamos, amigos, a subir de nivel lo que es el Haki al máximo, yo tengo nivel 2, nivel 1, algunas cosas, sí, que es más, lo tengo desactivado, sí, ahí, amigos, lo tengo activado, y vamos a mejorarlo, no sé cuál es el máximo, a ver, eh, nivel 5, el máximo de todo, ¿se puede el nivel 5 de todo? Ay, mira cómo te va quedando, amigos. Falta todo el, ah, no, estoy, falta. Amigos, nivel 5, el máximo crack. Tengo al máximo, increíble. Fua, amigos, increíble, amigos, tengo todo al máximo. Cabeza, 12,5, te da la cabeza, torso 50, 25, 25, oh, amigos, es que ahora vamos a pegar un montón, eh. Ahora vamos a pegar un montón, por cuánto pego. Deberíamos ir al Dumi, eh. Espera, vamos al Dumi, amigos, a ver cuánto pego. Eh, da un segundo. Quiero ver cuánto pego, en los Dummies. Y después me equipo todo en daño, ¿sí? A ver. 23 nonillones, habilidad cuánto? Un DC. Si me equipo daño, Estamos en... Estamos en... Me equipo daño. Estamos en... 72 nonillones, es un montón. 72 nonillones, y con la habilidad, nos vamos a... 5 DC. El tema va a ser después... Tengo el doble de ayer, de... De lo que es la energía. Me pongo todo... Me pongo todo en daño. O el pedo. No es el dopero. No vale la pena todavía. No vale la pena. Pero bueno, amigos, hemos mejorado un montón, eh. Lo que es el hack al máximo. Bien. A ver, ahora. Puedo reclamar todo. A ver. Bien. Una spin, amigos, te dio. Buah, amigos, es increíble. Una poción. Y otro spin. ¿Cuánto spin me dio? 3 spin me dio, eh. Bien. A ver. Autospin. ¿Nos tocará algo bueno? Jaili Jars. Nos tocará algo bueno. Seguimos. Ojalá que pongan... Ojalá que pongan auras, amigos. La siguiente actualización, eh. El sábado deberían poner auras. Bien. Jaili Jars. Excelente. A ver, ¿qué más? Jaili Jars. Encantamientos. Que dan 10 tiros, eh. Encantamientos. Casi accesorio, campeón, eh. Bien. Tengo la montura, pero no tengo lo que es ni el accesorio ni el campeón. Montura de vuelta. Ay, casi, eh. Te imaginas que no tenga la montura y me vuelvo loco. ¿Por qué? El borde. Encantamiento de vuelta. Bueno. Seguimos. A ver. Campeón. No, amigo. Mirá dónde me quedó. Mirá dónde me quedó. Pasivo y token. 6 giros más. A ver. Ah, otra vez. Otra vez. Otra vez al ladito del campeón, amigo. Otra vez al lado del campeón, amigo. Encantamiento de tokens. Cuatro tiros. Cuatro tiros. Avatar spin. A ver. Tres tiros más. Chinese Shards. Eh, dos tiros más. A ver. Encantamiento de tokens. El último tiro. A ver qué es. Último tiro. A ver qué nos toca. Y nos toca lo que es. Flams. Bien. No hay más. Excelente. Bueno, amigos. Pero por lo menos tenemos. Tenemos. Todo esto. Mirá. Un K. Si. Cuando salgan los aulas lo comodamos todo. El oro. Por si llegara a subir un poquito más lo que es el nivel. Eh. O mejorar. Lo que es el barco. Un montón de oro, amigos. Para poder hacer shiny mucho. Pero tengo al máximo ya el shiny. Me faltan personajes nada más. Tengo todo shiny. Eh. Aunque. Ah, no sabemos. Nada. No dije nada. No dije nada, amigos. Excelente. Bueno. Para que agarro esto. Ah, no. Seis horas a poder agarrar eso. Pero me gustaría. Poner todo al máximo esto. A ver cuánto hago. El tema que. Tengo un reset de stats. Pero no vamos a llegar a 50. No creo. Lo pondría, pero. Es que no vamos a llegar a 50, amigos. Y sería gastar. El reset de stats. Al doper. Sí, no vamos a llegar. No vamos a llegar, amigos. No llegamos. Eh. Acá tengo la puntuina. Full picado. A ver. El top de energía. ¿En cuánto está ahora? El top 100. Top energía. Está en. Ojo. Estamos ahí, eh. 5 nonillones. Estamos ahí, amigos. Estamos ahí del top. 1 nonillón falta. Estamos muy. No estamos tan mal, eh. El primero cuando tiene. 40 nonillones. El top de souls. Bueno, yo en solo, amigos, me quedé atrás. Pero no seguí haciendo un desillón. Eh. No seguí haciendo lo que es. Está ahí nomás. No hice de vuelta a Dungeon. De cofre no me interesa. Y de tiempo. 17 días. Está un día. Eh. Estamos muy bien. Estamos muy bien, amigos. Bueno. Nada. Eh. Me gustaría poder. Eh. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, amigos. Vamos a. A cambiarnos lo que es. Eh. Esto. Después lo cambiamos de vuelta. A ver. ¿Cuánto hacemos? Con todo. Después lo cambiamos. Olvídate. Eh. 364 nonillones. 26 DC. 364 nonillones. Increíble. Es un montón, amigos. Es un montón, eh. 364 nonillones. Y con la habilidad. Tengo todo equipado, ¿no? Daño. Daño. No hace falta más nada. Tengo el hack al máximo. Espadas de daño. Y todo. ¿No? Sí. Excelente. Es una locura. Es un montón. Es un montón, amigos. Es un montón. Eh. Así que, bueno, amigos. Nada. A seguir subiendo lo del nivel. Lo que es el personaje. Eh. Así lo tenemos, amigos. Al nivel 60. Me falta conseguir lo que es el. En el avatar. Me falta conseguir lo que es. El avatar nuevo. De Dio. Que. No lo encontró. No salió más. ¿O sí? No. No lo tengo, amigos. Así que, bueno. Después lo vamos a conseguir, amigos. Pero, bueno. Quería contar, amigos. Para mostrarles que tenemos el hack al máximo. Full picado. ¿Sí? Para que me saco las espadas. Ahí. Ahí. Y. Estamos. Ready. 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 Amigos. Los queremos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, guapos.